Música Estoy flipando Es un muñeco, ¿qué es, tío? ¿Qué es? Me encanta No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahhh! 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 ¡Brande! ¡Vamos! ¡Bah! Qué pechada, qué pechada, pero esto parecía Pretty Woman, me cago en 10. Es que cuando se canta de verdad... Sí, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Si es que es así. Cuando se canta de verdad... Ahora has pasado todos, ¿eh? Oye, pero ¿qué es eso? Pues mira, esto es un instrumento japonés que se llama otamatone, que yo mismo me compré cuando estaba de gira en Tokio. Cuando estabas de gira, ¿y qué hacías en la gira? Tocar. ¿Con qué tocabas tú? La guitarra. ¿Pero con un grupo o algo? Sí, sí, claro. De hecho, soy músico profesional en... No, sí, se ha visto, se ha visto. Ah, claro, obviamente. Quiero uno. Quiero uno. Por favor. Otamatone. Otamatone. Apunta, apunta, apunta. El mejor souvenir que me podía comprar, la verdad. ¿Pero y cómo funciona eso? Pues mira, es una mezcla bizarra entre un violín, un seremín, una voz humana... Y básicamente tocas las... esto. ¿Veis? Por favor. Claro, a esto le añades que si le abres la boca, ya vocaliza un poquito, ¿no? Por favor, necesito probarlo. Es que no lo aguanto, por favor. Por favor, por favor. ¿Puedo? ¿Seguro que no hay nadie dentro? No, no, no. Está hueco, está hueco. Exacto, cogelo. Al ser japonés, o sea, que es que cuando las tocas, he hecho... Digo, depende cómo las tocas, ahí suena. Cógelo, por favor, y me lo dejas. Es que yo me muero, es que... Cuéntame un poquito más a la luz. A la luz, Caroline. ¿Cómo se aprieta y ya está? Sí, aprietas aquí en lo negro y le abres la boca un poquito. Ten cuidado, ten cuidado que esto es como todo, es difícil de tocar, ¿eh? Ostras, te lo juro, que parece fácil, no lo es, ¿eh? Venga. Gracias. Aquí hemos visto la composición para Tomatone interpretado por la gran Edurne. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Un regalo. Un regalo. Bien, bien. Señor Mejide, perfecto. Pues nada, aquí tiene su finiquito, nos firma aquí. Y no hace falta que venga más. ¿No lo va a firmar? No, yo estoy superado. Solo una firma te libra de todo. Mañana no tienes que venir. Yo estoy superado. Pensaba que lo había visto todo, tío. Cuidado, cuidado que esta es la frase previa a dar un botón de oro. O sea, pero nunca habías visto algo igual, eso hay que reconocerlo. ¿Tú habías visto algo así? Vamos a ver. Cuéntanos. Perdóname un momento, Juanjo. Un segundo, In. In. Juanjo. In. Espera, dale tiempo, dale tiempo, dale tiempo. Te has quedado sin palabras. Vamos a ver, por favor, un poco de coherencia. Venga. Tengamos un poco de coherencia por una vez. Para mí es un sí. ¡Venga ahí! Gracias, gracias. No te dejes llevar por la cara tan bonita que tiene, que parece un juguete. O sea, es difícil hacer eso. Dice que si lo quieres probar. No. Yo creo que deberías hacerlo porque te va a cambiar la vida. Para que veas la dificultad. Tiene, ¿eh? Venga, hombre. ¿Qué va, qué va, qué va? ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Te voy a bajar el micro para que puedas disfrutar y que puedas tocarlo bien. En condiciones. Bien. Historia de la tele. Disfruten. También te digo una cosa. Me extraña que no lo conocieras. Otomatone, Risto Mejide. Atención. Ahora van a escuchar una pieza de Otomatone interpretada por Risto Mejide. Adelante, maestro. ¡Que lo ahogas! ¡No, no, no! ¡Que explota! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Bravo! ¡Bravo! Acaban de escuchar la melodía compuesta en re menor, el nacimiento de la ambulancia. Por Risto Mejide. ¡Bravo! 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 ¡Gala! ¿Qué arte tiene? ¡Eso es! ¡Vamos! Ven acá tú, ey, 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 del mundo Convéncete a la razón Que no hay un hombre en el mundo Que sea frío Como el reloj Dicen de mí Que hay más marinas al tiempo Dicen de mí Que si yo soy vivo o muerto Y yo la digo La digo, la digo Mientras mi corazóncillo hierva Yo me avanza, mire el amigo ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale, chiquita, mirada! ¡Volta, papá! ¡Quiero! ¡Vamos a escucharme! ¡Vamos! 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 Se ha acabado. Mariela, pero qué energía que se te han caído todas las peinetas, te ha caído ahí todo de los meneos que has pegado ahí con la cabeza, madre de Dios. Perdóname, pero es lo que va, es que no una, no, es que dos, es que tres. Tres. Como la dos de las flores, que está buscando el pendiente. Que se va a ver el farquillo. Mira a ella con sus peinetas. Que qué poderío, qué ritmo, qué plante, ¿no? O sea, me ha encantado. Felicidades, tienes mucho arte, muchísima arte. Felicidades. Mariela. Dime. Para mí es un súper sí. Muchísimas gracias. La verdad, un súper sí, que vale lo mismo que un sí normal. Mariela, por supuesto que es un sí. Gracias. Es que me lo ponéis, me lo ponéis difícil, ¿eh? A ver, Mariela. A ver. Tu actuación, que es lo único que me tiene que importar. Ni que hayas venido antes, ni la edad que tengas, ni nada. Tu actuación. Dile que sí, hombre. Tengo que esperar al tiempo para construir mis sueños. Necesito estar en libertad. Para mí ha sido perfecta. Tienes mi sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ya! Que lo merecen. y Estamos orgullosos de ti pero se ha llegado al corazón Me he emocionado de verdad Te lo juro pero que es una niña llorando ahí que no se la esperaba Esto empieza bien Me he emocionado ¡Hola! 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 Un botón de España ¡Sí! Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Que se me ha olvidado poner a la traductora ¿Traductora? El micrófono El micrófono Venga Vamos a ver ahora Ahora ya está Vamos a ver Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamas? Me llamo Semaru ¿Y para qué hemos traído una traductora? Semaru ¿Hablas español? No, solo japonés Ah, vale No, no, este es Dios ¡Ha venido Dios a la tierra! ¿Pero a quién saluda? Semaru Atiende ¿A quién está saludando? Concentración No, está Atiende, atiende Atención Atención A ver, a mí, hola Sí, hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, 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 bien Y muy bien ¿Y tú? ¿De dónde eres, Semaru? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Dónde? Soy de Japón ¿Y qué vas a hacer, Semaru? Yo hago Marabarrismo Tradicional Japonés Ah, bueno Vale Y la traductora ¿Qué hacemos con ella? Que traduzca el castellano a japonés Para que haga algo Claro Por sacarle un rendimiento Ve, ve para allá Ve para allá Ve para allá Sumaru Sí Cuando quieras Puedes empezar Sí ¿Cuándo? No, cuando quieras Cuando quieras ¿Cuándo quieras? ¿Qué cuando quieras? O sea Hombre El cuando quieras te da la posibilidad Vale, vale Espérate un momento Si no estamos entendiendo Traductora No, 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 no Maestra Maestra, ven, ven No puede ser Eh, es que le he dicho Cuando quieras Puedes empezar ¿Ahora? Ahora dice ¿Aquí mismo? Sí, es aquí Ahora Ahora ¿Estás preparado? Sí, sí Chicos, atentos Traductora A la esquina Yo a la otra Tranquilo, tranquilo ¿Estás? Va ¿Vamos? Venga Sumaru Tranquilo, Sumaru Muska Por favor Muchas gracias El paraguas Y Una pelota Sí Está girando Una mano Una pierna Miren la pelota Uno Dos Y Tres Rápido Mucho más rápido No es fácil, eh No es fácil, eh Sí ¡Hala! ¡Hop! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Arigato! ¡Fácil! ¡Muy fácil! ¡Próximo! ¡Manillo de metal! ¡Hop! ¡Hop! ¡Y salta! ¡Wow, eh! ¡Despacio, grande, pequeño, grande, pequeño, y despacio, 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 y... ¡Wow! ¡En el centro! ¡Fácil! ¡Muy fácil! ¡Fácil! ¡Ah! ¡Es el reto! ¡La caja! ¡No es redonda! ¡Majopedo! ¡Sí! ¡Es el grande! ¡Es el alto! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Sí! ¡Espera! ¡Grande final! ¡Grande final! ¡No hay nada! ¡No hay nada aquí! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡La sandalía! ¡Bravo! 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 Mark Rogan Cleffan ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Chicos! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Están, están diciendo... ¡Espera! ¡Sal, ¡Sal! Dile que dice en Pase de Oro. Pero ¿sabes qué significa? Final, final, semifinal. Efectivamente. Semifinal. Mamma mia. Eh, ok, ok. Semaru, yo te voy a valorar, ¿eh? Pero antes, quiero pedir autógrafos a Semaru. De fan, de fan. Semaru, ¿sabes? Semaru. Ah, ¿sabes? ¿Sí? 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 Mil euros. ¿Sí? Mil euros. ¿Sí? Mil euros. Mil euros. ¿Sí? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Sí que lo sabes decir, ¿eh? ¿Por qué? 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 Mil euros. Mil euros. Por favor. Mira, Dani, al final a la traductora la vas a pagar tú. No, ya. Absoluto fan. Total. Mil euros. No. No he tocado. Por favor. No he tocado. Ha sido lo mejor. Ha sido lo mejor. Vente a casa. Para mí es un sí. ¡Sí! 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 Tímida paraipúpa, químama, 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 químama! E, mamá, e, mamá. E, mamá, e, mamá. Oh, boa, ¿eh? La rumba me está llamando Bombón, dile que ya voy Es la bomba, tío Mientras canta un guaguacón Dile que no es un desprecio Que vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso Rumba buena y guaguaco Ahí está Se quiere gozar, se quiere bailar Pim para, pim para, pim para, pim para Pim para, pim para, pim para Pim para, pim para, pim para Se baila Mario del Tampiero, se dijo Pim para, pim para, pim para, pim para Pim para, pim para, pim para Pim para, 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 pim para ¡Colorá, colorá, colorá, colorá! ¡Oye, negrito, tú ven pa! ¡Súbelo, caballera! ¡Súbelo, paseña! ¡Súbelo, súbelo, 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 súbelo! ¡Ven pa colorá! ¡Guau! ¡Guau! ¡Si tu boca quiere eso, y tu cuerpo quiere eso, arreglado! ¿Se puede tener más energía? ¡Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá! ¡Guau! ¡Mira, como rizo de la pena a esto! ¡Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá! ¡Guau! ¡Guau! Madre mía, o sea, qué locura cómo bailáis. O sea, espectacular, brutal. Pero es que los dos ibais clavados, calcados, haciendo cosas dificilísimas y encima con la sonrisa en la cara, es que... ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Maravilla! 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 ¡Increíble! ¿Y tu Risto? ¿ Te ha gustado? Stephanie, Michael. Yo, como os he dicho, yo tengo un problema con la disciplina. Sigo viendo los mismos vestuarios, los mismos pasos, la misma historia y a mí es... No sé si es que me aburre o es que simplemente no me gusta. Vale. A mí me encanta el vestuario y es lo que importa. Lo que han hecho ahora mismo es bestial. Chicos, para mí es un sí. Muchas gracias, muchas gracias. Para mí también es un sí. Muchas gracias, muchas gracias. Yo como publicista estoy continuamente teniendo que alabar cosas, productos. A lo mejor que no me gustan a mí, pero sé que gustan a la audiencia. Vosotros gustáis mucho, así que para mí es un sí. Tres síes. Va, esto va a ser brutal. Esto va a ser brutal. Tío, te lo ha pintado. A mí me ha tomado mucha atención. No hay colchoneta. No te pierdas que no hay colchoneta. No hay colchoneta. No hay colchoneta. No hay colchoneta. ¡Gracias! ¡Toma ya que se van hasta arriba! ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Gracias! 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 ¡Oh, my God! ¡Oh, my tears Are being used to ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Qué susto! ¡Dios! ¡Sat! ¡Vuala! ¡Viva! ¡Viva! ¡Aoshita! ¡Aquí me llaman a la estaВzen Oh Me dije que era un numerazo, te lo dije Espectacular Pase de oro Pase de oro Wow Buenas noches Una familia preciosa Y mucha pasión veo Bueno, hemos visto todos, mucha pasión La hay, la hay Yo este tipo de números los disfruto mucho, me gustan mucho Habéis hecho cosas complicadísimas Yo ha habido un momento cuando casi te caes Casi se me para el corazón, de verdad Yo sufro con estas cosas cuando hay tanto riesgo y puede pasar De verdad que me he quedado helada Felicidades porque es un numerazo espectacular Gracias Sí señor, a Edurne le ha gustado O sea, como se nota que sois gente de circo, que trabajáis, que os lo curráis Hay momentos que parece fácil lo que hacéis, ¿sabes? O sea, lo hacéis con una sencillez Todo tan controlado, todo tan medido Con riesgo, con cosas nuevas O sea, la actuación que hemos vivido hoy aquí Ha sido absolutamente de las mejores que ha habido Gracias, gracias Él está diciendo de costales, ha sido brutal O sea, se me dejen un pase de hora como una catedral A ver Ostras Bueno Ostras No, eh No, 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 eh No, 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 no No, 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 eh No A ver Risto No, eh Piénsalo bien No, no, piensa, piensa, piensa O sea, tranquilo No tengas prisa Eso es, eso es Si necesitas 10 segundines más, tómatelo Yo es que sabéis cuál es mi relación con los números de circo Ya, no, 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 no Pero no, no, no Esto es más Esto es otra cosa más Risto le vas a decir Que es que se mata, que se ha caído Y dices Yo valoro mucho El esfuerzo, el sacrificio, lo que habéis hecho Lo que os ha traído hasta aquí Pero Pero No, no, no Tengo, tengo Si es que de verdad ¿De verdad no te ha gustado? De verdad, dímelo No, júramelo No, espera un momento Espera un momento Júramelo Ante la Biblia de Dios ¡Júramelo ante Dios, todo poderoso, ante la Biblia! Hoy, 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 hoy Yo, Risto Mejide No, no Ante Dios Yo, Risto Mejide Yo, Risto Mejide Juro ante nuestro Dios, Julio Juro ante Ante tú, Dios No, no El tuyo también El tuyo también Es lo que más nos une, Risto Yo, yo, vale Juro ante nuestro Dios Que no me ha gustado Lo que he visto en el escenario ¡Uy! ¡Uy! ¡Risto! Está temblando, está temblando, está temblando ¡Muy bien, muy bien! Para mí es un sí Para Dani es un sí Dani es un truán Pero también es un señor Para mí también es un sí Para Durne también es un sí Vota, vota No puede decir que no a este número Mira, mira, mira La tensión Estoy sudando ya De la tensión No way ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Risto! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Estás emocionado! ¡Estás emocionado! el tío.